Hola, soy Ricardo Vicente, terapeuta de medicina y psicología biocéntrica, y la charla de hoy trata acerca del vínculo de la estética, la terapia y la evolución social. En esta charla comentaré citas de James Hillman en su libro El pensamiento del corazón. Leo, fíjense décadas de psicología profunda sin dedicar un solo pensamiento a la belleza. Si queremos recuperar el alma perdida, que es al fin y al cabo el principal objetivo de toda psicología profunda, debemos recuperar antes nuestras reacciones estéticas perdidas, nuestro sentido de la belleza. Dice, la belleza de Afrodita hace referencia al esplendor de cada suceso concreto, a su claridad, a su brillo específico, al hecho mismo de que las cosas aparezcan y a la forma en que aparecen. La belleza es, pues, la propia sensibilidad del cosmos, tiene texturas, tonos, sabores y es atractiva. Todas las cosas, cuando despliegan su naturaleza innata, presentan el esplendor de Afrodita, su brillo las fases téticas. Es la revelación a los sentidos de la interioridad esencial. El ser de una cosa se revela en la manifestación de su imagen. Aludiendo a este texto, quiero decir, la unidad con la vida se consigue por el camino de la estética. Por ello, una terapia es un camino estético, no en cuanto a la apariencia pinturita de rostros decorados y ropajes lujosos, sino del ser por medio del cual el participante descubre la belleza propia y la del otro a través de la expresión genuina, auténtica. Y este mismo autor dice en otro lugar, Ahora bien, el órgano que percibe esos rostros es el corazón. El pensamiento del corazón es fisonómico. Para percibir debe imaginar, debe ver formas, figuras, rostros, ángeles, demonios, criaturas de todo tipo en cualquier clase de objetos. De este modo, el pensamiento del corazón personifica, anima e infunde vida al mundo. También dice, la transfiguración de la materia se produce por medio del asombro. Esta reacción estética, que precede al asombro intelectual, trasciende lo dado, permitiendo que cada cosa revele su aspiración particular dentro de un orden cósmico. Déjenme sacar de aquí, de estos bellos párrafos, algunas conclusiones. Aquí tenemos uno de los motivos de la depresión masiva en nuestra sociedad. El amor por lo externo, aparente, vacío de todo contenido genuino, produce un sentimiento de soledad profunda, donde se alcanza a ver solo las tonalidades grises de las cosas, pues no se tiene una percepción estética, es decir, desde el corazón de uno mismo y de los otros. El diálogo donde nos miramos a los ojos, nos reencontramos con los rostros que expresan belleza y que ven la belleza. Hillman afirma en otro lugar, cuando no tengamos a dónde acudir, volvamos hacia el rostro que hay ante nosotros, encaremos el mundo. He aquí a una diosa que da al mundo un sentido que no es ni mito ni significado, sino es cosa inmediata, que es imagen. Su sonrisa es una alegría, una alegría eterna. Por ello afirmo, se trata entonces de descubrir lo bello de cada uno, entendiendo nuevamente que, continuando con Hillman, somos bellos cuando permanecemos fieles a nuestra propia naturaleza. Por el contrario, somos feos cuando cambiamos de naturaleza. Quiero afirmar entonces, el diálogo terapéutico saca lo sano del sanactivo, es decir, transforma el diálogo banal, el diálogo anecdótico en emocional, y con ello lo transforma en estético. Tratar la enfermedad es tratar la estética vulnerada de la vida. Dice nuevamente Hillman, la enfermedad se desarrolla a la base de su propia incongruencia. La restauración de la salud significa restaurar los patrones de la belleza que son resultado de la integración y la congruencia entre el pensar, el sentir y el actuar. Por ello, yo quiero reafirmar. La estética es por ello creativa, no como creación de cosas, sino como expresión novedosa de lo genuino, como permanente regeneración de la propia existencia, como autopoiesis. La sociedad actual se caracteriza por una gran capacidad de creación de objetos y por una gran incapacidad de recreación existencial, de evolución del ser humano. Hay sociedades más extremas en estos, las totalitarias. Hillman genialmente afirma, Al escribir sobre el mal totalitario y en concreto sobre los sistemáticos crímenes nazis, llegaron cada uno por su cuenta a la conclusión de que el mal no es lo que uno se espera, crueldad, perversión moral, abuso de poder, terror. ¿Esos son sus instrumentos o sus resultados? Pero en el sistema totalitario, el mal más profundo es precisamente aquel que lo hace funcionar. Su eficiencia programada, unilateral, monótana, el formalismo burocrático, la tediosa rutina cotidiana, la homogeneidad, el aburrimiento, la corrección, las generalizaciones, la uniformidad, pensamiento nulo y nula receptividad, Eichmann. La forma sin ánima se convierte en formalismo, conformismo, formalidades, fórmulas, formularios, formas sin brillo, sin presencia corporal, cartas sin palabras, empresas sin nombre. Mientras tanto, la belleza permanece secuestrada en el gueto de las cosas bellas. Los museos, ministerio de cultura, la música clásica, la habitación oscura de la rectoría, afrodita encarcelada. Continúa más allá. Es en este contexto que el ser humano se ha vuelto iluso, buscando imágenes del corazón fuera de sí, en las religiones, o en representaciones de ellas en las apariencias, en el brillo sin contenido de lo virtual, en la elegancia metálica muerta, en las ilusiones del que se enamora en cuanto ve que hay una huella de amor posible. Ello se debe a nuestra hambre cardíaca de formas y de belleza que ese mundo sensible encarna. El corazón quiere que lo toquen. Pide que el mundo lo toque con sus sabores, sonidos y olores. Es tesis tocado por la imagen. Quiero comentar de esto. Estética es la capacidad de llegar a percibir cualquier ser como una metáfora de la vida. La belleza se produce cuando de un evento cualquiera puedo ver algo trascendente, precisamente por ser metáfora de la vida. La posibilidad de superar lo feo, la depresión gris y sin vida, está al alcance de la mano. Hay que pensar que uno es una metáfora para los demás. ¿Cómo sería yo si tuviera la convicción de que siempre soy una metáfora para los demás? Esa es una guía para la conciencia. Vivimos en una sociedad que dificulta la metáfora, precisamente porque se encuentra alejada de la vida. Acercarnos a la naturaleza es parte de la curación estética. Gracias. 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 Gracias.